Vimos como necesidad llevarlo ahora al formato banda también para así llegar a otros públicos y también creo que ganar también expresividad cuando lo hacemos en vivo. Yo creo que la gente que sigue a Guanaco, al menos en el formato banda, gente que está buscando como un poco más de riqueza musical. En el Ecuador tal vez no teníamos antes exponentes de este tipo de fusiones. Yo creo que el lenguaje de la música rompe todas las fronteras y a la gente que nos gusta la música empezamos rompiendo las fronteras musicales, o sea, escuchamos jazz, soul, armbí, híjido, reggae, pasillo, al vaso. El tema habla de la violencia callejera y habla de las consecuencias que eso tiene, un poco sin tratar de dar un mensaje, ni tampoco, sino solo exponiéndolo desde el punto más crudo como el hip hop solo lo hace. Híjalo bien con sabor a caña con Guanaco desde Apato, invitándote a estar en vuestra sintonía como siempre. Gozad a mi pueblo, te lo he dicho. Ahora calcula la gula que actúa, estimula la mente malévola, directo a tu médula, modula realidad como un fábula, estrangula, adula, mortal como el ébola, sin válvula, no escape, cae, coagula, la sangre en el piso, pulula, nadie sabe quién lo hizo, otra bala, otro oxizo, sabiendo que todo lo que está pasando en barrios plagados, dotados, minados, viciados, marcados, cegados, llevados, esclavos, favelas, villas, poblaciones, caceríos, comunas, proyectos por todo el continente, esperando respuesta, el control con miedo es evidente, víctima de violencia callejera, que azota la espera, en esta era, espera y verás, vivir en paz es una quimera, la verdad de una gana, porque entre hermanos nos matamos, atamos de manos, violamos, robamos, huérfanos, dejamos, en donde estamos y a donde vamos, llegamos, pasamos, depredamos, acabamos, estamos hartos y no cambiamos, humano como humano, hermano como hermano, es una madre llorando en el suelo, a sus letos, yo sigo orando por paz, no quiero ver más varas, ni gente llorando por penas del alma, pero déjame llorar, hoy déjame llorar. Cuantos difuntos, presuntos, víctimas de violencia callejera, aclaro los puntos, vivimos juntos, lo que quiere el sistema, que nos matemos entre hermanos, africanos, afganos, latinoamericanos, peleando por migajas, falsas dalajas, baja la guana, descapizbaja, te saca metaja como juego de baraja y te comen, eres la jungla de concreto, hombre con hambre, destinado a pobre por el régimen, redímete, edúcate, cambia el futuro, pa' los que vienen, armas ni religiones pueden cambiar tu entorno, arte, hip hop, cultura, te saca del fondo, lúdica, explícita, realista, contra conquista, armamentista sobre la pista, resista, resista, insista, lista para la batalla, tratando que cambie el futuro, sabiendo que es duro, levanto los puños, el tiempo se viene, un cambio de orden, azota el destino del mundo, alianza, hip hop, para las calles, vamos a cambiar el mundo, con arte, sal pa' la calle, sal y exprésate, enfócate, entrégate, entrénate, combate, no dejes que el sistema vaya a anularte, es otra madre llorando en el suelo a sus muertos, yo sigo orando por paz, no quiero ver más balas, ni gente llorando por penas del alma, pero déjame llorar, hoy déjame llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!